...mediante seguir por ese mismo camino. Hoy marcó, pero esa pelota como que sorprendió un poquito, le dio arriba. Sí, sí, por ahí quedó el rebote ahí y siempre uno tiene que estar ahí atento para cuando le toque empujarla y me tocó hoy empujarla y gracias a Dios contento por esa parte y seguir trabajando, seguir trabajando de la misma manera y con la misma humildad. Ovaldo, muchos dirán que el rival le aclaran que se ha hecho una gran cantidad de goles en este compromiso, pero ¿qué es lo que más resalta, qué es lo que más rescata de esta presentación acá en el partido? No, no hay cómo menospreciar al rival, es un rival que son, esos son los rivales más complicados, por ahí está peleando la categoría y siempre vienen aquí a jugarse el todo y creo que hoy por ahí los espacios que tuvimos se lo aprovechó de la mejor manera. ¿Qué favorece, afecta el solo hecho de que no se juegue el fin de semana, que no se juegue el clásico? Bueno, para nosotros, nosotros queríamos jugar, pero bueno, ya son cosas que pasan y bueno, igual de la misma manera nosotros tenemos que seguir trabajando y esperar cuando nos toque seguir por ese mismo camino. Y este marcador denota una mejoría en el club, luego de esa derrota con un contundente 5 a 1. Sí, eso es para cambiar el ambiente, creo que nos viene bien, esperar sumar y marcar muchos goles y esperando, como te digo, seguir trabajando de la misma manera, a corregir muchos errores que estamos cometiendo y esperando para los próximos partidos, Dios me da de antes, seguir sumando de a tres en cada partido que nos toca jugar. Lo importante de que un volante de corte pise el área contraria, ¿no? ¿Eso le permitió marcar el gol? Sí, por ahí siempre en la pelota quieta siempre hay que llegar por la altura y todo, siempre hay que llegar y buscar el gol y hoy me tocó marcar, ¿no? Osvaldo, tienen tres partidos claves, una semana larga, no es el clásico, pero ahí viene Fecha Espejo con el Cuenca que está puntero y clásico el astillero. ¿Será el punto de quiebre para ganar la etapa y ahora una final? Son partidos muy importantes para nosotros, la cual deberemos aprovechar esa para y llegar bien a esos partidos y, como tú dices, contra el puntero, que el Cuenca viene haciendo las cosas bien y esperando sumar en cada partido que nos toque de atreno. Y la vuelta y más.